Música Durante décadas el Estado de Israel ha sido un aliado muy clave para la República Dominicana en materia de cooperación internacional. Hoy esa nación está siendo asediada por ataques de un grupo terrorista que durante años ha querido reclamar la franja de Gaza en el sur del Estado de Israel. Hoy vamos a conversar con el embajador de Israel en la República Dominicana, Harazlan Abu Rokun, quien nos va a explicar el contexto de este conflicto que se ha generado y la posición oficial del Estado de Israel ante la comunidad internacional de cara a este conflicto bélico en la franja de Gaza. De igual manera vamos a conversar con Rolkin Lorenzo Jiménez, abogado, especialista también en temas internacionales, quien nos dará el contexto histórico y jurídico de la situación del conflicto entre el Estado de Israel y la autoridad palestina por la franja de Gaza para que podamos tener algún nivel de información más sobre este conflicto que ocurre entre Israel y hoy día el grupo terrorista Hamas. El Estado de Israel, que es uno de los estados más recientes en la historia del mundo en haber sido conformado, durante años tuvo el control de lo que nosotros conocemos hoy como la franja de Gaza. Comunidades judías, agricultores y miembros de la población israelí formaron parte de los ciudadanos que habitaron esa zona durante muchos años, hasta el año 2005, cuando el gobierno de Israel decidió desocupar ese pedazo de tierra para llegar de alguna manera a algún acuerdo de paz con la autoridad palestina que reclamaba también ese pedazo de tierra como parte de su conjunto de la nación palestina. Ahora bien, luego de eso, han ocurrido una serie de conflictos bélicos, como el que está ocurriendo ahora también entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, que como veremos en la entrevista con el embajador de Israel en la República Dominicana, ese grupo no representa a la autoridad palestina. Sin embargo, es un grupo que está siendo apoyado por otras naciones, como lo es el caso de Irán y el caso de Siria, y quizás otras que se deberá ver más adelante. Viendo esta situación en el mundo en el día de hoy, donde un grupo terrorista ataca a una nación, una nación reconocida por la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, reconocida por las Naciones Unidas, y en el caso de la República Dominicana, un aliado fundamental en materia de cooperación internacional, en materia de agropecuaria, en materia de negocios, en materia de tecnología y en materia de seguridad. Nosotros tenemos que continuar solidarizándonos con el Estado de Israel. Debemos apoyar que se llegue a una solución pacífica en ese conflicto. No podemos apoyar que ese conflicto bélico continúe, sobre todo cuando hay un grupo terrorista provocando esa situación. Aunque el Estado de Israel, con todo su legítimo derecho, está defendiendo a sus ciudadanos, con mecanismos bélicos también, pero eso es su derecho, porque fueron víctimas de un ataque vil de ese grupo terrorista. Pero creo que debemos, como comunidad internacional, incluyendo la República Dominicana, buscar de alguna manera de que esos ataques puedan parar y procurar algún nivel de entendimiento, no con los terroristas, porque con los terroristas no se negocia, pero sí con la autoridad palestina, porque definitivamente ese conflicto de la Franja de Gaza no puede continuar expandiéndose, porque cada cierto tiempo ocurren este tipo de situaciones. Viendo este panorama, y en un mundo convulso como el que estamos viviendo ahora mismo, donde hace un año y tanto inició una guerra entre Ucrania y Rusia, ahora tenemos esta situación bélica en Medio Oriente, específicamente entre Israel y Hamas, ¿qué otros conflictos pudieran aparecer por falta de entendimiento? ¿Qué otros conflictos pudieran aparecer porque grupos terroristas quieren provocar a naciones pacíficas, a naciones que simplemente están dedicadas a sus ciudadanos, que están buscando algún nivel de avance en medio de, como repito, un mundo convulso como este? Lo ideal es que de alguna manera el mundo libre, el mundo occidental, que durante muchos años dirigió el orden mundial, pero que se ha visto amenazado ese orden mundial precisamente por naciones autoritarias, por naciones populistas y por una gran parte también de naciones asiáticas que han avanzado mucho más quizás que las naciones occidentales, deben de alguna manera tomar carta en esta situación que afecta ahora al Estado de Israel, así como la tuvieron en el conflicto con Ucrania y Rusia. Aunque se dividieron los intereses, porque al final lamentablemente hay una lucha de intereses, no puedo dejar de decir que hubo algún involucramiento de la comunidad internacional en ese conflicto. Lo mismo debería ocurrir ahora en esta situación que afecta al Estado de Israel y la República Dominicana, que ha sido coherente en su posición, el presidente Abinader lo ha expresado, que no desea de ninguna manera que este conflicto se extienda, al contrario, que se busque la sensatez, tomando en cuenta que es con un grupo terrorista que se está lidiando. Pero que los países que están apoyando a ese grupo terrorista dejen de financiar estos provocadores contra la paz y que afectan el orden mundial. Nuestra solidaridad nuevamente con el Estado de Israel. Vamos a tener una entrevista muy interesante con el embajador de esa nación aquí en la República Dominicana y también con Rolkin Lorenzo Jiménez, un colaborador habitual de este espacio para que podamos entender la magnitud de este conflicto y el origen histórico, porque esto es algo prácticamente bíblico, lo que afecta a esas dos naciones en pugna por ese territorio que es la Franja de Gaza. Es un honor recibir en líderes este domingo al embajador de Israel en la República Dominicana, Raslan Abu Rukun, quien nos acompañará este domingo a conversar sobre la situación que vive ese hermano país con quien la República Dominicana tiene una relación histórica y que nos enorgullece poder continuar nuestras relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Embajador, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tener esta oportunidad, tener con ustedes. Usted tiene embajador dos meses, ¿verdad?, en la República Dominicana. Dos meses aquí en Santo Domingo. ¿Qué le ha parecido el país desde su llegada? El país maravilloso y los gentes dominicanos también. Bien, comencé la misión aquí en Santo Domingo con la Feria del Libro. Israel fue el país invitado. Y tuve la oportunidad de encontrar con mucha gente, muchos dominicanos, y hablar sobre Israel, sobre las relaciones entre dos países. Y fue excelente, excelente para mí, para mí y para mi familia también. El pasado 7 de este mes, Israel fue víctima de un bombardeo del grupo terrorista Hamas. Y a raíz de ese evento, donde murieron muchos ciudadanos de Israel, se ha provocado un conflicto bélico entre Israel y ese grupo terrorista. ¿Cuál es el origen, embajador, de esta situación que se ha generado? Sí, ahora, en estos días, Israel está en estado de guerra con Hamas, contra Hamas. Y estos eventos comenzaron en el último sábado, cuando todos los judíos en Israel celebraron la fiesta de Sukkot. Y el sábado mañana, los terroristas comenzaron con miles de misiles y cohetes los pueblos israelíes. Y también casi de un mil terroristas infiltraron entre Israel y comenzaron a atacar familias. Todas las familias, atacar jóvenes, niños, personas, adultos y mataron más de un mil, mil doscientos israelíes. Secuestraron muchos, incluir niños, niños, bebés de seis meses, por ejemplo, o tres años en manera muy, muy brutal como no vimos en el pasado. Tal vez en la época o acciones de ISIS, Al-Qaeda. Desde el momento, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a luchar los terroristas. y también estamos a atacar los centros de Hamas en Gaza. Ahora, cuando hablamos sobre el origen de este conflicto, necesitamos saber que hay gran... Tenemos el conflicto Israel con los palestinos que tenemos muchos años. Pero esta acción y ataque brutal no tiene nada con el conflicto entre Israel y los palestinos. Porque Hamas no representa al pueblo, la nación palestina y los palestinos. Jamás esta organización terrorista que parte del grupo o movimiento de los hermanos muslimanos en el Medio Oriente que tiene ideología muy extremista y para promoter el Estado Islámico y el gobierno y la ley de este país que ellos quieran es la ideología islámica o Shabia. Y este grupo terrorista que muchos años planaba atacar a Israel y la ideología de esta organización quieren destruir el Estado de Israel. Ahora este grupo está apoyando por Irán y un gran país en el Medio Oriente que apoya muchas organizaciones terroristas en muchos países en el Medio Oriente como Hezbollah en Lebanon como otros grupos en Yemen en Irak y también Hamas y Hamas siempre siempre trabajan para atacar a Israel muchas acciones de terror contra ciudadanos israelíes y este último ataque nosotros vimos la brutal y también los valores que no tienen valores cualquier valores y atacar y secuestrar los niños y matar todas las familias en Israel y este es el origen de este conflicto Embajador al día de hoy que estamos presentando esta entrevista ha podido Israel ya controlar los ataques del grupo terrorista Hamas si los fuerzas de defensa de Israel están luchar en sur de Israel casi controlamos todos los pueblos en áreas en sur de Israel en este momento estamos atacando en Gaza y también tenemos tensión en el norte en otra frontera con Hezbollah en Lébano y estamos preparados por cualquier escenario que tenemos desarrollo de frontera en el norte también El Estado de Israel ha encontrado la solidaridad de muchos países amigos como es el caso de la República Dominicana nuestro presidente Luis Abinader desde el momento en que comenzaron los bombardeos emitió un comunicado de solidaridad con Israel pidiendo que se pueda resolver esa situación sin más daños a vidas humanas pero también han encontrado solidaridad de otros países importantes quienes más han apoyado al Estado de Israel en esta situación tan delicada está muy delicada y muy importante recibir este apoyo en primeros momentos recibimos apoyo de muchos países y todo el mundo libre como Estados Unidos como Alemania como Francia como Inglaterra y también para mí como embajador aquí a recibir este apoyo del presidente Abinader y también la ministra de Relaciones Exteriores Álvarez y otros políticos la Grupo Parlamentar de Amistad de la Cámara Diputados Cámara de Diputados con declaración muy fuerte apoyar al Estado de Israel y condenar los terroristas esto es muy importante porque ahora necesitamos este apoyo al derecho de Israel a defender los ciudadanos y las fronteras de Israel y ahora tenemos en otro lado países como Irán y como Siria como otros países que apoyan Hamas y también nos vimos que muchas personas y la prensa también la prensa aquí en la República Dominicana pero también en otros países en todo el mundo hablan sobre apoyar al pueblo y la nación palestina ellos hablan las acciones de Hamas no puedo imaginar cómo la humanidad y persona puede apoyar las acciones cuando ellos hablan sobre apoyar los palestinos no necesitan no pueden apoyar las acciones y ataques de Hamas usted cree embajador que la comunidad internacional sobre todo los que han apoyado y se han solidarizado con Israel están conscientes del rol de un país como Irán en este proceso por muchos años hablamos sobre la estrategia y policía que de Irán en el Medio Oriente no solo sobre el programa de armas nuclear weapon si pero también sobre la estrategia que tuve en Medio Oriente apoyar las organizaciones con manera económica economía y también logística y otras maneras y ahora en Israel sabemos eso por muchos años y siempre hablamos que todo el mundo necesita saber que este país hace en Medio Oriente embajador nosotros por ejemplo en mi caso quizá muchas de las personas que nos ven que nos siguen en las redes sociales y que están viendo esta entrevista han leído quizás la historia y la posición oficial de Israel en torno a la franja de Gaza pero nos gustaría que usted como embajador representante oficial de Israel en República Dominicana le pueda decir aquí a los que nos ven en esta entrevista explicar esa posición oficial del Estado de Israel en relación a la franja de Gaza si Israel salió la franja de Gaza en 2005 en decisión del gobierno de Israel y como parte de la estrategia de Israel de promover paz con los palestinos salimos cuando salimos de Gaza muchas personas y gobiernos en todo el mundo hablan sobre la nueva Singapur en el Medio Oriente pero en 2007 Hamas controló Gaza y mataron muchos palestinos en este proceso y lucharon contra la autoridad palestina y desde 2007 hasta ahora ellos invertieron mucho en construir las capacidades militares militares de ellos y siempre cada cada meses o un año comenzaron a atacar Israel con cohetes con misiles y no países en todo el mundo pueden aceptar esta realidad y nosotros siempre respondemos y después de responder muchos países del Medio Oriente dicen que ahora los palestinos tienen problemas que el gran problema que Hamas hace atacar los ciudadanos israelíes y después esconder atrás los ciudadanos palestinos en hospitales en escuelas y porque hizo cuando Israel atacó no 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 queríamos eso pero también ciudadanos palestinos morieron en estos ataques y y y hasta sábado con este ataque brutal que no país en todo el mundo puede acitar o responder como ok vamos continuar con esta realidad como en el pasado y esta es la historia de Franja de Gaza Hamas controla Gaza y no habla no hace nada para los intereses de los pueblos palestinos siempre tienen este un objetivo destruir el Estado de Israel y tienen esta cooperación con Irán con otras organizaciones y esta es la situación de en Gaza en Franja de Gaza como usted bien dice esta situación tiene varios años generando un conflicto regional y a raíz de estos ataques recientes usted visualiza que pueda esto generar algún nivel de solución internacional al conflicto que se genera con la Franja de Gaza ahora en estos momentos el objetivo del gobierno de Israel destruir y eliminar la capacidad militar de Hamas y también eliminar esta organización y esperemos después de eso podemos hablar sobre negociaciones con la autoridad palestina pero en este momento también la autoridad palestina no atacó y no dice nada sobre los atacos de Hamas ellos necesitan tener declaraciones claras que ellos querían paz querían promoter el proceso de paz con Israel y no apoyar Hamas este muy importante para el futuro ahora los últimos años nos vimos que Israel cuando país árabe o en medio oriente quería tener paz con Israel Israel siempre preparado por eso vimos eso en la historia de Israel con Egipto con Jordania los últimos años con acuerdos de Abraham también y también los últimos meses hablamos mucho sobre las posibilidades de paz de paz o normalización de las relaciones con Arabia Saudita y yo pienso que jamás vi eso y este también un objetivo o razón de este ataque existe embajador algún sentimiento histórico religioso de esa tradición hebraica en torno a la Franja de Gaza hay una historia vinculada a la tradición histórico religiosa del pueblo israelí y en Franja de Gaza en el pasado tuvimos los judíos que viven ya en Gaza y tenemos esta conexión religiosa de judío en Gaza yo no soy judío soy de israelí pero con esta conexión y también tuvimos los pueblos israelí en Gaza que desenvolveron las capacidades en agricultura por muchos años pero en 2005 tuvimos esta decisión de gobierno salir de Gaza porque pensamos que este proceso va a ayudar promoter paz con los palestinos nos vimos que en este lugar tuvimos esta autoridad controlada por organización terrorista finalmente embajador algún mensaje que usted le gustaría enviar a la comunidad israelí en la república dominicana que nos está viendo por los diferentes medios donde transmitimos y un mensaje de usted como embajador a los dominicanos a raíz de esta situación que se ha generado mensaje primero agradecer los dominicanos los últimos días recibimos cientos y miles de mensajes de apoyo del Estado de Israel este muy muy importante por Israel y también yo quiero decir que este momento difícil por Israel por los ciudadanos israelíes pero Israel ganará y además pagará precio muy alto agradecemos embajador habernos acompañado en este segmento de nuestro programa para ilustrarnos a los dominicanos y a los que nos ven sobre la realidad de este conflicto que se ocurre en la Franja de Gaza donde Israel ha sido atacada de manera vil por un grupo terrorista y que nosotros reiteramos como país como república dominicana nos acogemos al mensaje del presidente Abinader a la declaración del grupo de amistad de la Cámara de Diputados del grupo de amistad dominico israelí de que no vamos a tolerar que el pueblo de Israel siga siendo atacado por grupos terroristas nos unimos a nuestros hermanos de muchos años como lo es el pueblo de Israel nos solidarizamos y vamos a seguir apoyándolos en que ese estado tan importante que luego en otro momento hablaremos de la colaboración entre ambos países pero ese estado tan importante para la república dominicana merece vivir en paz y merece respeto en cuanto a sus creencias su filosofía de vida y también sus principios políticos así que cuente con nosotros embajador y muchas gracias por habernos acompañado muchas muchas gracias estábamos conversando con el embajador de Israel en la república dominicana que nos ha acompañado y nos ha ilustrado sobre el conflicto que ocurre ahora mismo entre el estado de Israel y el grupo terrorista Hamas